menos deseable. Nosotros no vamos a entrar en tampoco, nosotros no vamos a contribuir a la desestabilización del país, no vamos a contribuir a romper el marco legal, o sea, bajo ninguna circunstancia, nosotros vamos a exigir garantías y el debido proceso, nosotros vamos a exigir digamos que la justicia opere como debe ser, absolutamente imparcial, por eso es que nos parece profundamente inconveniente lo que está sucediendo en este momento, entonces pues efectivamente, vuelvo y repito, sí, puede no haber, y eso es una de las fallas, como tantas fallas existen también en el en el sistema y que el congreso se ha negado a regular, inclusive a regularse a sí mismo el congreso de la república, pero lo que nosotros necesitamos hoy es no, o sea, tener una fiscal, es que no hay excusa, no hay excusa, son tres mujeres probas. Senadora Pizarro, un grupo de congresistas de su movimiento político, que es el pacto histórico, anunciaron viaje esta semana para Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué esperan ustedes, qué van a buscar allá en Estados Unidos, senadora? Pues mira, yo sinceramente no he revisado la misiva, si ustedes ven las cartas, las firmas que hay sobre esa carta, pues son un grupo de congresistas del pacto histórico, otros estamos revisando la comunicación, esto tiene por supuesto que se ha revisado en términos jurídicos y que todos nos sintamos tranquilos, pero por ahora lo que vuelvo y repito, nuestro papel en este momento es, pues yo creo que entregarle tranquilidad al país, yo creo que todos queremos caminar sobre un treno y sobre y sobre y en un ambiente mucho más tranquilo, nada enrarecido. Así que yo creo que quien tiene la llave en este momento es la Corte Suprema de Justicia, entonces con todo el respeto posible instar a la corte, a los magistrados de la corte, a no aplazar, sí, de verdad las mujeres que están y que conforman esa terna, y es que no hay tacha alguna sobre ninguna de ellas, son mujeres que tienen experiencia, que pueden hacer un gran labor, que pueden darle autonomía a la Fiscalía General de la Nación, pero entrar en un proceso de interinidad de este tipo, pues me parece profundamente peligroso, sobre todo porque ustedes han visto las posiciones políticas del Fiscal General de la Nación y de de la Vicefiscal Marta Mancera, entonces no hay excusa, es pedirle a ese es el mensaje que nosotros queremos, sí, y que se quede la Nación, la gente que nos escucha con ese mensaje, muy claro, contundente. Sí, es la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, vicepresidenta del Senado, en eso estoy de acuerdo, en que se necesita algo de tranquilidad en este momento. Senadora Pizarro, gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Lo que pasa, Ricardo, es que con estas convocatorias, plantones frente a la Corte Suprema de Justicia, movilizaciones esta semana, pidiéndole o presionando a la Corte Suprema de Justicia, yo no sé si el efecto vaya a ser el contrario. El efecto seguramente o probablemente va a ser contrario, Néstor. Todo puede pasar el jueves porque son 23 personas, son 23 formas de ver la vida distinta de los magistrados de la Corte Suprema, pero sí le puedo asegurar que conociendo el talante de quienes llegan a la magistratura, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, cuando más los presionan, cuando más se sienten atacados, menos eligen o menos actúan en consecuencia de lo que les piden. Así, como dicen las abuelas, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y FECODE está convocando a estos plantones, que es la organización de maestros, el sindicato del magisterio. Don Nelson Alarcón es el muy activo expresidente de FECODE, que además tiene la doble condición de que era tesorero de FECODE en la campaña de Petro de hace un poquito menos de dos años. Profesor Alarcón, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo cordial y fraternal, y por supuesto a toda su valiosa mesa de trabajo y a todos los oyentes. La convocatoria de ustedes, de los profesores, señor Alarcón, quiere decir, esta semana los niños que estudian en colegios públicos no van a tener clase? Bueno, nosotros, quiero aclarar, primero que todo, yo no hablo en nombre de FECODE, por supuesto. Hoy hago parte de la Central Unitaria de Trabajadores, CUN Nacional, y por supuesto, nosotros desde la Central Unitaria nos sumamos a esta gran convocatoria para realizar movilizaciones donde estén las condiciones y plantones en la ciudad de Bogotá, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, y en el resto de departamentos, frente a la fiscalía seccionales de nuestro país. Sí. Profesor Alarcón, ¿usted cree que a la Corte Suprema de Justicia le gusta que el tesorero de FECODE, que es el sindicato que está investigado por la financiación de la campaña de hace dos años, esté convocándole plantones frente a su sede, frente al Palacio de Justicia? Bueno, creo que así como somos respetuosos de las decisiones de la Corte Suprema, pues creo que ellos también deben respetar nuestras posiciones y decisiones en el marco constitucional, en el Estado Social de Derecho, y creo que hoy lo que queremos resaltar y expresar, por supuesto, son dos cosas. Uno, exigir el nombramiento y designación de la nueva Fiscal General de la Nación, como corresponde y como debe ser, por las situaciones atípicas que hoy se vienen presentando en la misma, y dos, realmente porque sentimos y vemos, más que sentir es que vemos una persecución sistemática por parte de la Fiscalía General de la Nación hacia FECODE y hacia algunos integrantes del antiguo comité o el anterior, mejor, Comité Ejecutivo de la Federación Colombia Básicamente, profesor Alarcón, básicamente el mensaje del petrismo, todo encabezado por el propio presidente Petro, es salgamos a la calle a presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal, ¿cierto? No, precisamente, creo que es un hecho que nosotros debemos, unas circunstancias que nosotros debemos exigir. Creo que hoy lo que está pasando con la situación de la Fiscalía General de la Nación, que yo recuerdo nunca antes se había visto una vicefiscal envuelta en unas acusaciones, en unas grabaciones e intimidaciones frente a las circunstancias de protección, como inclusive anoche miraba un reportaje de cómo realmente se ve envuelta en una protección hacia unos funcionarios en Buenaventura y que están vinculados al narcotráfico. Entonces, hoy dejar una sucesora del señor fiscal Barbosa, pues creería que no corresponde, creo que es falta de ética frente a esas circunstancias y por eso, en un acto de responsabilidad, como siempre lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, debe elegir inmediatamente a la... Usted no cree, señora Larcón, perdóneme, usted me da la impresión, no cree mucho ni en ese tema de la separación y autonomía de los poderes en Colombia? Bueno, hoy tenemos una clara... ¿No pegó? No, no, no es tanto de pegar, creo que hoy está pasando unas circunstancias muy graves alrededor del gobierno del presidente Gustavo Petro, como es una persecución, y precisamente mirábamos unas, una, por las diferentes redes sociales anoche, de cómo hace un año precisamente, ayer hizo un año, exactamente cómo la reunión y las declaraciones y la invitación a esa reunión o ese foro que realizó la senadora María Fernanda Cabal en Medellín, el 4 de febrero del 2023, donde invita, donde orienta, donde da la orden de que no hay que dejar los cuatro años al señor presidente de la República, Gustavo Petro, quien Frank Calif, en el ejercicio democrático, ganó las elecciones presidenciales. Y por supuesto, aquí hay una situación donde el señor fiscal se ha extralimitado en sus funciones, y lo que se ha dedicado es atacar al señor presidente de la República, entonces claro que sí, claro que no se trata de fiscal o no, es exactamente lo que hoy está pasando, lo que han planteado diferentes sectores del gobierno nacional. Profesor, una pregunta, FECODE tiene un fuero especial que no le permite a la justicia adelantar inspecciones judiciales en su sede? Bueno, para nada, nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, somos FECODE, es una entidad privada. Y entonces, ¿por qué consideran que la fiscalía no puede adelantar inspección judicial en su sede? ¿Por qué la molestia suya del sindicato y del presidente en torno a una diligencia que está en el marco legal? Del presidente Petro, quiere decir usted. Sí, señor. Bueno, a ver, le respondo lo siguiente, lo que pasa es que eso no fue una inspección judicial, eso fue prácticamente un allanamiento, donde llega tres agentes especiales de la fiscalía sexta, especializada y delegada ante la Corte Suprema de Justicia, adicionalmente con unos agentes de policía, en la cual una inspección, y como ustedes muy bien lo conocen, la ciudadanía, una inspección se concerta a través de, con el representante legal, se llama, se solicita qué documentos, qué elementos se requieren, y se programa una reunión. Pero eso no fue lo que se hizo. Allí llegaron específicamente por una serie de documentos los señores agentes especializados de la fiscalía sexta, sexta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y prácticamente lo que hicieron fue presionar. A la vez, de pronto ustedes no lo saben, a la vez, me estaban buscando otros agentes en la sede de la central unitaria, el mismo día, prácticamente a la misma hora cuando se desarrollaba ese procedimiento en la sede de ese code, y me citaban urgentemente a la Fiscalía General de la Nación para el día jueves, me dejaron allí la notificación, estuve el jueves 25 de enero allí, y allí lo que se sintió, o lo que sentí y percibí, fue una intermediación e interrogatorio y persecución por parte de la fiscalía sexta, especializada. ¿Lo citaron como testigo o lo vincularon mediante interrogatorio? Bueno, yo creo que fue más lo segundo. No, pero ¿qué dice el documento? ¿Qué dice el papel? No, una cosa, por eso estoy diciendo, el papel precisamente dice a rendir declaración, pero allí lo que hubo fue un interrogatorio con un fiscal ad hoc determinado por el fiscal sexto, el señor Gabriel Jaime, con otro agente del CTI, donde hicieron las grabaciones del interrogatorio, donde hubo presiones, donde inclusive obligando a decir cosas que no corresponde a lo que, a los hechos realmente que sucedieron en torno a la donación al Partido Colombia Humanos. Sí, donde por supuesto allí, y allí discúlpeme, y allí precisamente donde inclusive personas interrumpieron esa sesión en la fiscalía para, y sacaron al fiscal que estaba realizando este procedimiento y le dieron otras orientaciones y a lo cual el señor fiscal delegado pues llegó presionando mucho más y con su tono agresivo, intimidante. Así lo sentí, así sucedió, y obviamente una clara persecución hacia nosotros. Pueden investigar todo lo que quieran, están en su derecho, pero hay que cumplir los procesos, los procedimientos, y no desviar ni crear un sofisma de extracción, simplemente porque lo hicimos en el marco legal, constitucional, de hacer una donación al Partido Colombia Humanos. Pero señor Alarcón, si la donación fue legal, pues lo que corresponde no es confiar, defenderse, cuando a mí me han citado de la fiscalía y me han citado de la fiscalía, no armo escándalos, ni digo que me está persiguiendo la fiscalía, esta y la anterior y la anterior, y uno lo que corresponde como ciudadano es responder y dar las explicaciones y presentar las cuentas, o no, señor Alarcón. Claro que sí, pero aquí han tomado otros escenarios y otra forma de realizar los procesos y procedimientos. Tiene toda la razón, Néstor, y estamos aquí prestos a ir cuantas veces sea necesario, pero no para que le den otro rumbo, para hacer lo contrario, para no hacer lo contrario, para no hacer lo contrario que hoy está haciendo la Fiscalía General de la Nación. Le hago una pregunta final, profesor Alarcón. ¿Cómo queda FECODE esta semana? Es decir, estoy pensando, por otro lado, en los niños, otra vez ustedes anunciando convocatorias, movilizaciones de carácter político. ¿Los niños tienen clase o no tienen clase miércoles, jueves y viernes? Bueno, nosotros siempre, como lo hemos dicho, y más que decirlo, como siempre lo hemos realizado, recuperaremos esas actividades pedagógicas, académicas, curriculares, esas actividades que están en el marco de la programación del calendario escolar, recuperaremos esas actividades con los niños y siempre hemos sido y seremos respetuosos y responsables ante ellos y cumpliremos a cabalidad con el pensum académico que corresponde. Por eso, también aquí no es, no es, es una situación en la cual estamos y por supuesto cumpliremos las orientaciones desde nuestra federación y también le cumpliremos a los niños y a los jóvenes de nuestro país recuperando esas actividades académicas y pedagógicas y curriculares que dejen de recibirse. Profesor Alarcón, una última pregunta. Usted ha repetido en esta entrevista varias veces persecución de la fiscalía a propósito del capítulo de los 500 millones de pesos, pero fíjese que en estos micrófonos y en diferentes escenarios, quien fue su compañero en FECODE, el profesor Omar Arango, ha dicho que hubo torcidos, que hubo trampa en la forma en la que se giraron esos dineros. ¿Por qué usted habla de persecución si es desde FECODE, desde donde se está dando la teoría de que hubo algo irregular en el giro de ese dinero? Bueno, creo que el señor Omar Arango no tiene toda la verdad y sabiduría y es una situación, él responderá por sus palabras, por sus actos, por sus expresiones. Aquí nosotros, y vuelvo y reitero, hicimos algo legal, constitucional, como lo hace el Grupo Santo Domingo, Ardira Lule, de hacer los aportes que legítimamente están consagrados y reglamentados en las diferentes normas y leyes. Así lo hicimos nosotros. Tomamos una determinación, decisión con base en los estatutos, con base en nuestra autonomía, por ser una organización privada, y realizamos una donación al Partido Colombia Humana, y por supuesto, seguiremos en esa defensa, y más que defensa, de reiterar y acudir a las instancias, pero no como hoy lo quieren colocar y como lo ha colocado la Fiscalía General de la Nación. Así, en lo personal me he sentido así, perseguido, y eso no fue una declaración, sino fue un interrogatorio, a lo cual me hicieron tanto así, que durante los dos días antes de ir a la Fiscalía, permanentemente, a través del WhatsApp, del celular, de los diferentes medios de comunicación que tengo, insinuación hacia que si voy a asistir, que si no voy a asistir, que a qué horas va a llegar, que si seguro que voy a estar allí. O sea, si a uno lo citan, le envían. Y como dice Néstor, Néstor, cuando lo ha citado, le llega la citación y uno decide si va o no va. No necesitan acosarlo permanentemente mientras llega la hora y el día de la citación. Creo que eso es una persecución. Profesor Alarcón, en esa citación, usted le dijo a la Fiscalía que los 500 millones de pesos eran para la campaña. Pues no, no, mal haría decir lo contrario. Nosotros, y como lo demuestra, lo demuestra la escritura pública, 5641, en la notaría 73 de la ciudad de Bogotá, son recursos que se donaron al partido Colombia Humana, más no a la campaña presidencial. Pero me está diciendo lo mismo y lo contrario. La escritura pública dice que fueron para la campaña, ¿cierto? No, 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 no. La escritura pública dice que fueron para la campaña. No, 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 no. Ahí sí creo que está, con todo el respeto, pero creo que está leyendo mal. Ahí dice, la donación se hace al partido Colombia Humana y no a la campaña presidencia. Pácitamente está allí. Y no sé si no tiene la escritura. Con mucho gusto yo hacer. No, con mucho gusto le hago llegar la escritura. La escritura es la válida. La escritura es el documento válido. Pero me acaba, profesor Alarcón, acláreme esto. Usted me acaba de decir, claro que era para la campaña porque el acta de la escritura... válido. Y allí expresamente en su página segunda dice, la donación es para el partido Colombia Humana y no para la campaña presidencial. Sí. Don Nelson... Eso es lo que está registrado como corresponde y lo que se necesita... Don Nelson, la escritura fue cuatro meses después del acta de FECODE. Y el acta de FECODE era para la campaña. Bueno, dos aclaraciones. Primero, ese acta no corresponde a la situación y al desarrollo de la reunión porque hubo más temas y se dieron discusiones. Y lo segundo, para esa época yo no era presidente. El acta es de mayo, una semana antes de las elecciones. Yo para esa época tampoco era presidente, era el tesorero de FECODE para tener una claridad peor, peor. Pues es que usted fue... No, 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 peor no, 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 pero... Claro, ¿el cheque lleva su firma o no? Bueno, claro que sí, lleva como tesorero. Y le quiero aclarar, la decisión que se toma finalmente en el Comité Ejecutivo es una donación al Partido Colombia Humana porque las personas jurídicas, en este caso FECODE, no pueden hacer donaciones a las campañas presidenciales. La ley lo prohíbe. Eso estamos claros. Pero cuando el acta de FECODE dice que nieve aprobar 500 millones de pesos para la campaña, ¿entonces se equivocaron? Bueno, es que no, 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 para nada. No hubo ninguna equivocación porque siempre la decisión fue, y así como se materializó en el cheque firmado y entregado el día 17 de mayo, fue una donación al Partido Colombia Humana y no a la campaña presidencial. Y precisamente eso se plasma, esa decisión y determinación se plasma en la escritura pública 56-41. Eso fue lo que realmente sucedió en el Comité Ejecutivo. Profesor Arnalarcón, lo que pasa es que usted me dice tácitamente, no, no es tácito, todo fue explícito. El acta de FECODE, unos días antes de la primera vuelta, dice que es para la campaña. Usted tiene razón en que la escritura pública, hecha cuatro meses después de que, después de que ganó el presidente Petro, dice que era plata para la Colombia Humana. Es decir, hay una diferencia... La escritura es del 23 de septiembre. Cuatro meses después. O no es cierto, profesor. Bueno, que tenga esa fecha es totalmente, es una situación compleja, pero el documento válido. Y precisamente aquí tengo en mis manos la escritura pública y que ustedes, me imagino, también la tienen. Pues ahí dice, precisamente, para el partido político, movimiento político Colombia Humana, más no para la campaña presidencial. Entonces, aquí no se puede seguir en ese escenario de dudar frente al tema de la legalidad, porque se hizo fue una donación al partido Colombia Humana. Y bueno, ese será lo que tendría que definir. Profesor, ¿tendrá que definir la justicia? Al final, por supuesto. Precisamente. Sí, pero, don Nelson, usted... Siempre lo hicimos en el marco legal. ¿Usted le había dicho...? Están persiguiendo, están persiguiendo a FECODE y a nosotros, precisamente, porque el odio es grande de diferentes sectores. Y por supuesto que hay un ataque sistemático tanto al gobierno, tanto a FECODE, y nosotros lo entendemos. Y respecto a su opinión, don Nelson, el 31 de agosto, la silla vacía hizo la revelación de estos 500 millones de pesos, hablo del año pasado. En esa publicación usted reconoce que tuvo contactos con Ricardo Roa, con el gerente de la campaña, para darle trámite a esa donación de los 500 millones de pesos. ¿Usted por qué si tenía tan claro que la plata iba para el partido Colombia Humana y no para la campaña? Habló con Ricardo Roa. Bueno, nosotros precisamente lo que hicimos es eso. Usted lo ha dicho muy bien. Nosotros teníamos claro, teníamos y tenemos claro que no se podía hacer la donación a la campaña, precisamente porque hay una prohibición en el marco de la ley 130, de la ley 996. Y precisamente por eso nosotros hicimos fue la donación al partido Colombia Humana. Por eso no se hizo, nunca se hizo, nunca se hizo un cheque, nunca se hizo hacia la campaña precisamente porque se incurriría en una falta grave. Por eso siempre se hizo y por eso el cheque sale el 17 de mayo y que al siguiente día hace canje, precisamente como la misma fiscalía lo pudo comprobar que hizo canje el siguiente día en las cuentas del partido Colombia Humana y no en la campaña presidencial. Sí, vale. Don Nelson Alarcón de FECODE, gracias por acompañarnos, don Nelson, y por estas explicaciones. Le agradezco y le deseo un feliz día. Muchas gracias, Néstor. Gracias a toda su mesa de trabajo. Y mucha suerte en las diligencias en la Fiscalía General de la Nación. Mucha suerte, Ricardo, también en las marchas. Ojalá sean tranquilas, sean calmadas. Ojalá la Corte no vaya a tener la reacción contraria a la que usted me anticipa. Pues en cualquier caso tiene que haber una reacción, Néstor, en derecho. Más allá de cualquier cosa, esto sí termina enrareciendo el ambiente para la elección de Fiscal General de la Nación, lamentablemente. El tema, todo está, Héctor, todo está en el mismo paquete. La tesis del presidente de la ruptura institucional, la tesis del presidente del golpe de Estado, todo dirigido a que la Corte se apresure a elegir nuevo fiscal, nueva Fiscal General de la Nación. O que no se apresure, que fue realmente el propósito de todo el plan, que yo veo que tristemente está saliendo adelante. El plan urdido por el Fiscal General de la Nación para tratar de impedir la elección de su sucesor o sucesora, como iba a ser, y efectivamente le está saliendo bien, porque todos terminamos cayendo. Unos terminaron cayendo, haciéndole el juego y, digamos, aplaudiendo su evidente abuso del ejercicio del poder, etc. Y otros, como los que están hoy del otro lado, pues tratando de presionar a la Corte para que elija rápidamente. Entonces, los unos se dejaron provocar, los otros le hicieron el juego, y al fiscal que desde hace ya varios meses diseñó un plan para tratar de evitar la elección de su sucesora, pues le está saliendo el plan como él lo diseñó. Es una gran lástima que todos hubiéramos terminado cayendo en estas circunstancias. Eso que dice María Consuelo, es que no es la primera vez que va a haber un vicefiscal encargado. Hemos tenido vicefiscales encargados por ocho meses, por más de un año. La norma es que ha quedado en encargo el vicefiscal durante algunos meses. Y es totalmente de la autonomía de la rama, que así sea. Es más, no recuerdo la salida de un fiscal para la llegada inmediata de una fiscal o de un fiscal. Es muy raro, de pronto puede haber un caso en la historia, pero la verdad es que siempre hay un plazo en el que queda el vicefiscal encargado. Pero además los procesos no se demoran un mes ni una semana. Yo no sé cuál es el afán de que tiene que ser esta semana. Pero María Consuelo, yo te digo cuál es el afán. Así están de asustados. A ver, ¿cuál es el afán? La fiscalía tiene una facultad. La fiscalía, claro que tiene una facultad legal para investigar a FECODE. Claro que es normal que haya una vicefiscal encargada durante el proceso. Ya ha pasado en Colombia. Aquí la gran pregunta no es si tiene las facultades legales, es si tiene la legitimidad para adelantar una investigación en estos momentos contra FECODE del presidente y evidentemente no la tienen. Eso lo medirá la Corte Suprema, Luis Ernesto. El único legado de Barbosa es una vil politización de la justicia con un doble rasero vergonzoso. Vimos cómo fue el encargado de la absolución para Uribe y en estos momentos es el encargado de la persecución para Petro. Pero ¿sabe qué es lo más paradójico, Néstor? El más contento con toda esta situación es el mismo presidente. Porque quisiera que se redite lo que él tuvo como alcalde con la destitución de Ordóñez. Como no lo dejaron gobernar y evidentemente su gobierno no va bien, los resultados no son buenos, pues entonces a las calles. Esa es la zona de confort del presidente Petro. Todo por cortes decía del incompetente Barbosa. ¿Sabe qué? Que politiza la fiscalía igualitico que Ordóñez politizaba la procuraduría. ¿Sabe cuál es el problema, Luis Ernesto, de la tesis de que el fiscal está manipulando, que el fiscal quiere dejar a la vicefiscal y quiere... ¿Cuál es el problema? El problema de eso es suponer que es una Corte Suprema de Justicia de bolsillo y que la Corte Suprema de Justicia es manipulada por el fiscal general de la nación. Yo dudo... No, es que no es la Corte la que es manipulada, es la que está dejando. Es la señora Mancera que va a quedarse ahí meses, que va a quedarse ahí meses porque, como lo decía Héctor, cayó en la trampa del petrismo. Ir a un plantón, a la Corte Suprema, va a lograr el mismo efecto que tuvo las famosas marchas contra el Congreso. Todo lo contrario a lo que deseaban. Y es que todo se demoró mucho más. Yo lo que creo... Es que de todas maneras, en unas semanas, no hay ningún proceso que se vaya a terminar. Existen las instancias y los mecanismos jurídicos para que ejerzan el derecho a la defensa. Pero de todas maneras, las preguntas son legítimas. Si el Comité Ejecutivo de FECO era competente y no la Asamblea General. Si se hizo un 15 a la ley donando al partido político en vez de a la campaña. Si la tesis que nos dirigieron la semana pasada aquí sobre que el Día Electoral no es campaña tiene algún tipo de fundamento. Yo creo que las preguntas son legítimas y hay que responderlas con serenidad. Pero el afán que no puede pasar una semana o 15 días, me parece que también habla más de los que están siendo sujetos. Hay otra suposición detrás de todo esto. Y es que si llega, Ricardo, oígame esta, la suposición es la siguiente. Si llega una de las ternadas por el presidente Petro, en ese momento se le acaban los problemas judiciales al FECODE y se le acaban los problemas judiciales al doctor Roa. Y a Nicolás Petro. Y se le acaban los problemas judiciales. Y a Armando Benedetti que va para allá también. Eso es un poquito ofensivo también con la ternada del presidente Petro. Claro, y con la independencia de la justicia. Así que, bueno, escucho opiniones de la cuenta Blu Radio. Pues sí, todas esas versiones son ciertas. La cuenta Blu Radio, Héctor, para quienes quieran opinar, mi cuenta Léstor Morales C, sobre la ruptura institucional, sobre la tesis del presidente Petro de un golpe de Estado, señor. La tramoya organizada por el fiscal, pues lo único que pretendía era generar este ambiente de confusión alrededor de la elección de la nueva fiscal para que realmente no hubiera condiciones para elegirla. Porque cada vez es más difícil elegir, porque claro que para la corte es muy difícil elegir cuando tiene una manifestación al frente de su edificio, o no elegir. En fin, es una situación que para los magistrados se vuelve muy difícil. El plan al fiscal Barbosa le salió casi perfecto, Néstor. Pero mire, es que no nos engañemos, Néstor. Mire, déjeme decir esto. Aquí la tesis de Héctor Rivero de que esto es una tramoya organizada por el fiscal. No, esa no es una tesis mía. El fiscal mismo lo dijo expresamente desde siempre. Desde el primer día él dijo, la vicefiscal Mancera va a quedarse durante varios meses, etc. Lo dijo él expresamente varias veces. En una cosa que obviamente era indebida, porque lo único que podía esperar era la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Su tesis es que es el fiscal el responsable de que la corte no va a elegir a tiempo. Claro, claro que es el fiscal, claro que es el fiscal el responsable. No sé si su tesis, Héctor, le gusta mucho a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero déjeme decir esto. No, los magistrados de la Corte Suprema... Magistrados marionetas del fiscal Barbosa, lo que usted está describiendo. No, no son marionetas. Es que ellos no son los que se han dejado presionar ni se van a dejar presionar. Es que el ambiente se enrareció de tal manera que obviamente dificulta el ejercicio de la función por parte de la Corte Suprema. Pero mire, es que no nos digamos mentiras. Estamos hoy haciendo esta conversación. ¿Por qué razón? Porque el presidente Petro anticipó, o mejor, hizo público lo que el fiscal Barbosa decía la semana pasada en privado a periodistas y a otras personas. ¿Qué era qué? Que iba a imputar cargos al señor Roa, al señor Dagoberto, algo así se llama el superintendente de Servicios Públicos y que iba a denunciar en la Comisión de Acusaciones al presidente Petro. Héctor, el presidente Petro lo que hizo fue, hasta donde yo sé, citar una cuenta falsa, responderle a una cuenta que no existe, una cuenta de mentiras, la cosa esa que se volvió mito. Ricardo, ¿hay alguna información? Lo desmiente el fiscal, esa teoría que acaba de repetir Héctor, y que comienza a hacer carrera. Que vienen decisiones de la fiscalía sobre... Hoy, hoy, hoy lunes, no se ha tomado ninguna determinación en torno a ese caso. Hoy. Pero si se llegara a tomar la decisión, la fiscalía está en todo el derecho si tiene evidencias y elementos que le permitan imputar cargos contra quienes posiblemente cometieron delitos. Y será un juez, que no es la misma fiscalía, la que determine si la fiscalía tiene o no razón. Si no tiene razón, pues, y si todo lo hicieron legalmente, pues no hay ningún problema. Y queda todo como están diciendo ellos. No pasó nada, aquí hay todo legalmente y no hay por qué adelantar imputación de cargos. No me parece, Aurelio, no me parece mala idea. Funciona también la justicia, Néstor, que la fiscalía de Francisco Barbosa también ha intentado, tres veces, precluir el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Y los magistrados y los jueces, que son obviamente los que toman la decisión con base en todo lo que tienen en su escritorio, lo han negado. Le dicen, no hay elementos para pedir la preclusión. Iba a decirle, Aurelio, no me parece mala idea recordar que aquí hay instituciones, que la fiscalía no manda a la cárcel a nadie, que la fiscalía no toma decisiones autónomas si no están avaladas por un juez. Así que el cuento de que el fiscal dictador, el fiscal tirano, toma decisiones en contra del petrismo, todo eso va a cuenta también de jueces y con garantía de jueces constitucionales en Colombia. Los escucho, Aurelio. Néstor, en medio de todo lo que ha pasado este fin de semana, yo siempre me he acordado de una frase. ¿Cuál es? La de Armando Benedetti. Si se sabe la verdad, todos nos vamos presos. Yo creo que ese es el punto de partida de todo lo que ha venido pasando y pasado durante la campaña. Es que aquí la frase de Benedetti fue realmente grave, porque se suma lo de Euclides Torres, lo de Nicolás Petro y lo de FECODE simplemente es un agregado de todo lo que se venía trabajando ya por Consejo Nacional Electoral, por Corte Suprema de Justicia. No se nos olvide que la Corte Suprema de Justicia, en el pleito que tiene o en el enredo que tiene o en el encarte que tiene Pedro Flores y Ahmed Escaf mencionados por Nicolás Petro, que es otro que contribuyó a decir los cuestionamientos que tiene la campaña, a veces tralimitado en los topes de financiación y algunas fuentes, incluso non-santas. Todo esto es el contexto de lo que está pasando aquí. A Petro no le va a pasar nada y eso lo sabemos, Héctor lo sabe y lo sabe todo el mundo. A Petro no le va a pasar nada porque a Petro usted puede hacer vueltas y revueltas, pero al final de eso va a la comisión de acusaciones o de absoluciones de la Cámara, hace una investigación exhaustiva, va al Senado, el procesal dice que el Senado puede decir que sí o que no, entonces si dice que sí o que no lo juzga la Cámara en pleno, esto está, lo de Petro está realmente fuera de cualquier posibilidad. Ese es un buen recorderiz lo de Benedetti. El procesal es clave para entender. Entonces, si usted está armando un lío alrededor de la Fiscalía, y en eso, estoy totalmente de acuerdo con Luce Ernesto, Barbosa con su actitud prepotente, pendenciera, lenguaraz, bochornosa, enturbió todo el proceso que se debía haber llevado de manera fluida y clara, ¿cierto? Pero lo que hay detrás es que, es que lo que hay es que se quiere impunidad para Nicolás, se quiere impunidad para Roa, se quiere impunidad para Quiroga, se quiere impunidad para Leiva. A mí realmente, como a Petro no le va a pasar nada, entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se está buscando? Muy bien. Pero además, si se pretende un respeto institucional y que no haya ruptura, como ha anunciado el presidente, pues mal hacen los investigados en ir a presionar a la Corte. Porque es que eso sí no tiene ningún tipo de presentación. O sea, como a mí me investigan, entonces yo voy a la Corte para que me cambie el fiscal y lo presiono indebidamente con una marcha, o los familiares de los investigados, en este caso como el presidente, que es el papá de uno de los investigados también. O sea, no me parece que eso hable del respeto por las instituciones. En la ecuación, Luis Ernesto, en la ecuación y en la cadena de epítetos contra el fiscal Barbosa, no está de más también recordar que todas estas acusaciones las arrancan Benedetti, que acaba de ser nombrado nuevamente embajador. Nicolás Petro, es decir. Porque esta investigación es bien distinta a la de Nicolás Petro y en el presidente... No, es la misma de Platas de la campaña. Se ha distanciado, incluso echó al hijo al agua y dijo que no lo crió. Pero esto es un tema de la financiación de la campaña, de la donación de FECODE. Pero mire, el legado de Barbosa, como lo decía ahorita, es básicamente la vil politización de la justicia. Él está absolutamente convencido que está la mejor despedida. Sale dichoso porque dice, bueno, este es el mejor arranque de campaña. Y deja dichoso al presidente porque ya tiene a quién culpar de sus bajas ejecutorias en el gobierno. Y Néstor, ahora sí hiciera una mención que yo creo que es importante precisar sobre la independencia de cualquiera de estas tres mujeres que sea elegida fiscal en Colombia. Es bien atípico, pero le doy un dato. Ninguna de esas tres mujeres tuvo conversaciones previas con el presidente, ni tienen cercanía. Eso es bien atípico para los presidentes. Los presidentes generalmente ternan al menos uno o dos que son de su entera confianza con la expectativa. Y por supuesto se encargan que los elijan en la corte, se encargan de que lo elijan. Entonces yo creo que de estas mujeres se pueden decir muchas cosas, pero que van a ser fiscales de bolsillo del presidente muy difícil. Y la verdad, creo que incluso esa audacia puede salirle bastante mal al presidente, le digo. Sí, Luis Ernesto sabe lo que pasa con la expresión fiscal de bolsillo. ¿Sabe quién decía que los fiscales eran de bolsillo? Por su trayectoria. ¿Sabe quién decía que los fiscales antes en el pasado eran de bolsillo? El presidente Petro, y por eso terna tres personas que no conoce siquiera, para que no sean de bolsillo. En el gobierno de Uribe, que en estas mismas circunstancias, la corte retrasando la elección del fiscal, decía el detonante de la estampida uribista, es que Uribe no puede colocar fiscal de bolsillo. Así que el argumento va y viene. Es que la desgracia, Néstor, es que hoy todos están diciendo lo contrario de lo que decían antes. Por ejemplo, el tema de si una persona jurídica puede financiar una campaña presidencial o no a través de un partido político, pues eso se lo inventaron desde antes. En la campaña del presidente Santos ocurrió, en la campaña del presidente Duque ocurrió, en cuatro oportunidades, según lo mostró ayer el periódico El Espectador, en un extraordinario artículo perfectamente documentado de cómo esa ha sido una práctica en la política. Y en ese momento, todos los que hoy están diciendo que se violaron los topes de la campaña, pues no les parecía. Pero ¿sabe quién decía que sí le parecía? Un señor que se llama Luis Guillermo Pérez, que es del partido del presidente de la República, y él salvó su voto en el Consejo Electoral y dijo que eso estaba prohibido. Me imagino que hoy ya cambió de teoría, por supuesto. Todos cambian de teoría, porque claro que cuando al presidente Petro, cuando al expresidente Uribe, lo van a detener por la orden de la Corte Suprema, allá llegan sus seguidores a presionar a la Corte, y en este momento nadie dice, esos no dicen que es presión, y los otros dicen que es presión. Lo que corresponde es respetar las instituciones, y por eso ha sido tan malo hacerle el juego al fiscal general de la Nación. Por eso hay unas personas que venimos advirtiendo hace meses, el fiscal general de la Nación está jugando un juego muy peligroso, y algunos se dejaron meter en eso, y no pongamos cara de inocentes, Néstor. Lo que escribió Petro lo decía el fiscal a periodistas la semana pasada, que iba a imputar a Roa. No era una cuenta falsa, lo decía el fiscal, lo anunciaba, y varios empezaron a escribir en sus cuentas de Twitter. Vienen medidas duras, la próxima semana vienen medidas durísimas. Ese anuncio fue esa cuenta falsa, Héctor, en la que siguió el presidente Petro. No era un anuncio oficial, el anuncio al que usted se está refiriendo de imputaciones a Roa y compañía, los señores de FECODE, nació de la cuenta falsa a la que hizo alusión el presidente Petro. Sobre la ruptura institucional, hay que hacer un llamado, les sugiero a todos, hay que hacer un llamado un poquito a cierto nivel de moderación. En este momento, como dice usted, padre, sensatez, en este momento incendiar más. El ánimo muy caldeado ya me parece supremamente peligroso. Pero además escribir lo que escribió el presidente el fin de semana con base en rumores, tampoco es serio. Porque usted, como jefe de Estado, tiene la inmensa responsabilidad de conducir la tranquilidad de los ciudadanos. Eso no se ha tomado formalmente. Hacerle caso al chisme. Esperaremos. Que hay un chisme de que esto va a pasar. Esperaremos, pero con base en rumores. Pero tampoco es cierto que en las campañas anteriores no haya pasado nada. ¿En dónde está Óscar Iván Zuluaga y García de Izabaleta? Más encartados, imposible. Y Roberto Prieto está en la cárcel. Eso de que aquí también ha habido impunidad absoluta, eso tampoco es cierto. Aurelio, pero solo un dato, después del 17 pasó algo y es que el candidato, la reforma y la nueva ley hacen que el candidato responda incluso penalmente por los errores o por las irregularidades o por los delitos que eventualmente se cometan en la financiación de la campaña. Ese es el punto diferencial. Es al revés. Como había pasado antes, la idea es que no volvería a pasar. Álvaro, señor, la última. En segundo saludo al doctor Julio César Ortiz, que es el abogado del presidente Gustavo Petro, en el proceso en este ante el Consejo Nacional Electoral. Señor Álvaro. Obviamente, el problema es que toda la discusión es sobre unos delitos que implican la salida del poder del presidente. Nada menos. Implican un juicio político. No un juicio legal, sino uno político en el Congreso. Como en Perú, como en Ecuador, como en Brasil. Y toda la inestabilidad política que eso implica. Y eso es producto de una razón sencillísima. La politización de las Cías. La Fiscalía en este caso, que en estos micrófonos llevo años advirtiendo que veníamos para acá. Que esa politización de las Cías no es inane, es peligrosa. Está en el centro del equilibrio constitucional y de la democracia. Que cuando eso pasa, se pierde la legitimidad y ya nadie sabe. En este caso, la investigación. Los últimos presidentes han tenido investigaciones y dudas sobre la financiación de sus campañas, pero no tenían un fiscal enemigo envalentonado. Porque eso rompe el equilibrio legal y por eso es tan peligroso. Entonces hay que tener serenidad porque lo que buscan muchos con esto es que esto derive en un juicio político que vuelve al país un caos, como lo volvió en Perú, como lo volvió en Ecuador, para tratar de sacar del poder a un presidente para que en el caso de Perú quede un reemplazo. Es decir, que en la comisión de acusación, que es el primer filtro, el presidente Petro tiene mayorías, ¿no? Esas mayorías cambian, como hemos visto. El gobierno tenía mayorías en generales en el Congreso y hoy en día son muy precarias en el Senado, en la Cámara y no existen en el Senado. Eso igualito puede pasar en la comisión de acusaciones. Hoy, hoy, el establecimiento no está en la intención de sacar del poder al presidente Petro. Claramente, los partidos políticos mayoritarios... Hay unos sectores que sí están en eso y el fiscal está jugándole a eso. Pero, Álvaro, yo creería que son muy minoritarios. Usted les pregunta a los partidos políticos, incluso opositores, y nadie está buscando un pretexto para sacar del poder al presidente Petro. Yo sí creo, Ricardo, que hay que dejar constancias. A mí me parece que hay que dejar al presidente Petro gobernar. El presidente tiene todo el derecho a terminar su mandato, ni más faltado. Son las 7 de la mañana, 46 minutos, y no veo, la verdad, no veo ni al Congreso en plan de tumbar al presidente de la República, ni el presidente para estos efectos. Estas mayorías son diferentes. Las de juzgar a un presidente son diferentes que las mayorías para tramitar una ley. Ni los gremios. 7.46. Nadie está en eso hoy en Colombia. Sí, lo que pasa es que es parte del mito que se ha creado. Que el fiscal dice que es que quieren tumbar al presidente. 7.46 minutos en 30 segundos. Saludo al abogado del presidente Gustavo Petro. Estás escuchando Blue Radio. Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele se proclama ganador de las elecciones de ayer domingo. Dice él que obtuvo más del 85%, la verdad es que ha escrutado el 31%, va en el 83%, va a ser un triunfo arrasador, pero suspendieron el conteo, se cayó la página de la registraduría en El Salvador, por alguna razón, a las 11 de la noche, 17 minutos hora de Colombia. Sería presidente, digo, en el condicional, cinco años más, en caso de que se confirme lo que parece inevitable. Va a ser un triunfo arrasador el del presidente, el de las cárceles, el hombre que devolvió la seguridad al Salvador, incluso antes de terminar el escrutinio. Él pronunció discurso de ganador anoche, habló durante 29 minutos desde la sede del Palacio Nacional, que queda en El Salvador. Gracias por estar allí, gracias por compartir con nosotros en nuestra comunidad digital, gracias por vernos, por escucharnos, por compartir con nosotros la información y la opinión. Nosotros atentos a ustedes aquí en Blue. Hey, suscríbanse y cuéntenle a otros que nos vemos a esta hora siempre. Tú sabes. El petrismo esta semana amanece con dos estrategias. La primera, una movilización que será jueves de esta semana, 8 de febrero, frente a la Corte Suprema de Justicia, para presionar la elección de un fiscal general de la nación o de una fiscal, la terna es solo de mujeres, en propiedad. La segunda pata de la estrategia del petrismo es ir esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde van varios parlamentarios de izquierda a denunciar lo que el presidente Petro ha bautizado como una ruptura institucional. Y de ahí en adelante el presidente va más allá y dice que se está gestando un golpe de Estado. La verdad es que el presidente y su grupo político están metiendo en el mismo paquete, en el paquete de la conspiración, por un lado la suspensión del canciller Leiva, que fue ordenada por la Procuraduría, por el otro lado la investigación del fiscal contra los financiadores de la campaña Petro, y allí está el hijo del presidente Petro. Julio César Ortiz ya había defendido al presidente Petro en el pasado, fue magistrado y presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y lo vuelve a defender ahora al presidente Petro en el pleito que hay en el Consejo Electoral alrededor de las cuentas de la campaña. Doctor Ortiz, buenos días. Hola, Néstor, buenos días. Un gusto saludarlos. Gracias. A todos y a usted en la dirección. Gracias por acompañarnos. Doctor Ortiz, la estrategia del presidente en la defensa de la campaña de las cuentas del 2022, ¿cuál es? ¿Qué es lo que usted está pidiendo al Consejo Electoral, doctor Ortiz? Bueno, en las últimas peticiones que hemos hecho, hemos solicitado que nos digan si es cierto que el Consejo Electoral dio alguna instrucción, alguna orden en el ámbito del expediente para que la fiscalía tomara alguna medida de examen contable, físico y material de las cuentas de FECODE y su relación con las cuentas de la campaña. Nosotros hemos permanecido juiciosos, silenciosos, prudentes, recogidos en el trámite del expediente que hoy tiene ya 20 cuadernos, más de 5.000 páginas por ahora. Creo que se va a crecer este número con la llegada de unas páginas de las compañías con las cuales se hicieron giros para pagar testigos y, bueno, y otra información, esto va a llegar a 25 cuadernos, creemos, y entendemos que el trabajo es difícil, es complejo y el Consejo Electoral está adelantando conforme a la normatividad legal y constitucional posterior al caso de Santero. Precisamente de lo que se trata es que el Consejo Electoral tenga la competencia prejudicial. No entendemos cómo hay ese rumor, esa versión de que la fiscalía está investigando las cuentas. Particularmente un giro, un cheque, una transferencia, una participación, una donación de FECODE. Eso es la competencia del Consejo Nacional Electoral. Doctor Ortiz, esa teoría me parece interesante y le pediría que la ampliáramos porque lo que hace la fiscalía es empezar a investigar con base, entre otras cosas, de lo que se conoció en el caso de Nicolás Petro y de Azurís Vázquez, que son el punto de partida de las investigaciones por presunta financiación irregular de la campaña. La teoría suya es que la fiscalía tendría que esperar una decisión de fondo del Consejo Nacional Electoral si eventualmente compulsa copias para empezar a investigar la campaña y no hacerlo con base en hechos que ella misma conozca. En materia de cuentas. Quizá exista alguna otra idea, pero yo no creo que en el caso de FECODE se trate de eso. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. El radicado de Barranquilla, el fracaso del principio de oportunidad, lo que sea, no tiene nada que ver con el allanamiento a FECODE. Parece que es un exabrupto prevaricador por parte de la fiscalía. Como quiera que el trabajo lo está haciendo un grupo de nueve magistrados con muchos magistrados auxiliares. Estamos nosotros los abogados, hay testigos. Y bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Doctor Ortiz, ¿ustedes tienen alguna información en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía estarían trabajando conjuntamente en la investigación y que eventualmente habrían ido juntos a la inspección a FECODE? Lo hemos pedido, que nos informen al respecto, porque si es así, sería una grave infracción al derecho constitucional, al derecho electoral y al derecho penal. Un prevaricato evidente. Adelantar la recolección de pruebas sin la presencia de los abogados de las partes. Y en secreto. Se trata de una actuación penal propiamente dicha. Queremos conocerla cuando aparezca. Pero, pues, lo que hemos entendido, y el presidente no trabaja ni se pronuncia con base en rumores. El presidente tiene información suficiente y su pronunciamiento, entiendo, tiene fundamento en conocimiento profesional de lo que él cree que está ocurriendo. Sí, doctor Ortiz, ¿en qué cambia la historia que el CTI haya apoyado al Consejo Nacional Electoral en la consecución del cheque o en la búsqueda o en esa inspección que se hizo en FECODE? ¿Ustedes están buscando una nulidad de la prueba? No todavía. Pero sí queremos saber qué pasó. Pero el propósito es tumbar y declarar nula la prueba del cheque de 500 millones de precios. No, 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 para nada. Si la prueba aparece y es controvertida por nosotros, lo hacemos. Pero no, nosotros lo que queremos es que haya respeto al derecho de defensa, al debido proceso. No queremos que estemos en un mundo donde haya pruebas secretas, ni jueces sin rostros. Queremos saber en el tribunal correspondiente, que es el Consejo Nacional Electoral, cómo se está trabajando el conocimiento procesal y judicial de las pruebas. Queremos que nos informen cómo fue o si no existe esa relación. También se dijo que la Corte Suprema había participado en esa diligencia. Verificamos en la Corte y eso no es cierto. Es decir, estamos viviendo un momento complejo, por eso nos estamos pronunciando. Estamos pidiendo que llamen al doctor Dagoberto Quiroga, declarable del Consejo Electoral, también hoy vamos a radicar las solicitudes que convoquen a Marco Emilio Incapié y es posible que pidamos la cita también con fines de declaración de la empresa Igenia, de sus representantes legales, quienes hicieron los contratos para el enrolamiento, capacitación y pago de los testigos para el día de los testigos. Doctor Julio César, a usted que fue, decía yo en la presentación, usted fue magistrado de la justicia en Colombia y ahora tiene la otra condición de que representa al presidente Petro, es su apoderado. ¿A usted le parece que estamos en una ruptura institucional? Yo tengo graves preocupaciones, Néstor. Este tipo de conductas, digamos, de la Fiscalía, que actúa no en el caso de dineros ilícitos, o de narcotráfico, dinero... No, la conducta de un sindicato para financiar un partido nos parece un exabrupto, un desacierto total. Como quiera que haya un juez competente que está actuando. La Constitución le dio esa competencia al Consejo Electoral. ¿Pero la Fiscalía no es competente para investigar a FECODE? ¿En tema electoral? ¿En tema de donaciones electorales? No, pues en el tema de un delito que se pudo haber cometido. Ah, bueno, pero que no tiene nada que ver con el tema de los toques y de las cuentas. Quisiéramos saber qué delito pudo haber cometido, qué está investigando, porque de otra manera se produce una ruptura institucional al violar las competencias del Consejo Electoral. ¿Cómo que qué delito? ¿Usted no oyó los audios de Benedetti hablando de 15 mil millones de pesos? ¿El hijo del Presidente de la República no fue el que dijo y reconoció ante la Fiscalía que había recibido platas no declaradas para la campaña? Sí, los he oído perfectamente y los hemos estudiado y ya los hemos debatido en el Consejo Electoral. Ha habido personas... Digamos, ¿eso no es prueba de que algo hay que investigar? No, señor. FECODE no está mencionada en esos audios. Su tema es solamente no CONFECODE, lo demás sí. Lo demás, lo que quiera hacer el fiscal dentro de sus competencias lo puede hacer, sin duda. Pero estamos en un proceso de revisión administrativa y judicial de cuentas, con un juez competente que tiene más de 40 funcionarios trabajando en este tema. Entonces, nosotros como abogados reclamamos el derecho de defensa, de contradicción, para poder estar al tanto de la defensa de los derechos de nuestros clientes. Ahí es donde yo me pierdo un poquito porque según su teoría, doctor Ortiz, lo penal estaría subordinado a lo administrativo. Es decir, la investigación de la fiscalía estaría subordinada a lo que determina el Consejo Nacional Electoral. Pero hay delitos vinculados a una posible financiación de la campaña con fuentes prohibidas. Y una de esas prohibiciones, eventualmente, y es materia de discusión, sería el hecho de que la plata de FECODE se hubiera utilizado por la campaña y se hubiese cometido una irregularidad, eventualmente un delito. Pero, ¿cuál es la norma, perdóneme, doctor Ortiz, que legitima lo que usted nos dice? Que hay que esperar primero a que el CNE termine su investigación para que la fiscalía pueda actuar frente a unos delitos que ya están en el Código Penal como financiación de fuentes prohibidas. Porque así lo manda la Constitución y la ley. ¿Cuál es la ley? La Código Nacional Electoral, la 996, la que establece las competencias de los partidos, de las campañas y del Consejo Nacional Electoral, es que estamos examinando las cuentas. Ahora, si hay algún delito que afecte el derecho penal, pues que lo investiguen, que afecte de manera evidente una norma penal, pero aquí, eventualmente, supuestamente, yo creo que los sindicatos y cualquier persona natural o jurídica puede hacerle donaciones a los partidos. Sí, pero al final, doctor Ortiz, ¿eso es lo que está haciendo la fiscalía? ¿Investigar eso? ¿Investigar que eso es competencia del Consejo Nacional Electoral? ¿Esa es la dentro o no? Volvemos al inicio. Es que una cosa es lo administrativo y otra cosa es lo penal. No, yo entiendo que el Consejo Nacional Electoral tiene una condición intermedia entre administrativo y judicial. Ellos tienen competencias de policía judicial, examinan cuentas, reciben auditorías, nombran peritos, hacen todo lo que le corresponde a un juez. Y entonces la fiscalía está invadiendo esas competencias. En el caso de FECODE, no me estoy refiriendo a ningún otro posible delito. ¿De acuerdo? Doctor Ortiz, una pregunta final. ¿El día de las elecciones hace parte de la campaña en su concepto? No, señor. La campaña termina ocho días antes, unas actividades y un día antes, otra. Por fuera de esas fechas no hay campaña. Lo que hacen los testigos electorales no es proselitismo, no es promoción de ningún candidato, no pueden ponerse camisetas, no pueden llevar afiches, ningún carro puede llevar ni repartir volantes. Es extra campaña. Es posible que la campaña contrate testigos... Lo que pasa es que todo eso que usted me acaba de mencionar se cuadra antes del día de las elecciones. Eso lo dice la ley, Néstor. Usted en campaña termina antes de las elecciones. Las elecciones ya no son la campaña. Por eso, pero digo, usted el tema de los carros y el tema de la organización del día de la campaña lo cuadra durante la campaña, con plata de la campaña. No, claro. Y antes, un año antes. Usted prepara todo y usted tiene que reclutar los testigos, capacitarlos, decirles cuál es el formulario de 14, de 26, señalarles que es un tarjetón, cómo es el cubículo, cómo se registran los votantes. Pero eso no es campaña, Néstor. Eso es preparar el reconocimiento del derecho del partido a sus votos. El testigo no hace campaña. Es posible que la campaña contrate testigos, pero también no hacen los partidos por mandato de la ley. Sí. Doctor Ortiz, ¿y por qué el informe de campaña incluyó los gastos de campaña? Del día de elecciones, quiero decir. Del día de elecciones del 29. Porque también lo puede hacer. También lo puede hacer. Eso ya es una responsabilidad del partido y tendrá que responder con transparencia, claridad y objetividad sobre sus gastos. Porque también lo puede hacer. También tiene interés. Pero los testigos electorales que contrata un partido son del partido y no están haciendo campaña. Y esas cuentas no se pueden sumar a la campaña. Vale. Que me parece una discusión interesante porque tengo muchos mensajes y he hablado con gente de otras campañas y les he preguntado, oiga, el día de elecciones, haz parte de la campaña. Y le confieso que mucha gente me ha dicho sí, el día de elecciones es el día más importante de campaña. Pero me parece muy interesante la tesis de que el día de elecciones está por fuera de la campaña electoral. El día en el que un testigo en elecciones haga proselitismo, difusión de una candidatura, de una propuesta, está cometiendo un delito y se lo lleva preso a la policía. La Fiscalía llana a gente de los partidos que están comprando votos en las casas blancas, en Barranquilla o donde sea. Pero ese día no es el día de campaña, ya terminó. Ahí son otros pagos, otros delitos, otras cosas. Pero para nosotros, los pagos que hizo la campaña a testigos, los prepara, los capacita, los forma con una compañía. A usted esta pregunta mía, doctor Julio César, se la han hecho en el Consejo Electoral. ¿A usted como abogado del presidente le parece que el día de campaña debe incluirse en los gastos de campaña? Si las hace la campaña, pero si los hace un partido que está habilitado legalmente para actuar en democracia, no son gastos de campaña. Ni se deben sumar a los gastos de la campaña. Es que la campaña es una persona jurídica si yo soy candidato, si yo soy candidato, le digo a terceros que me financien toda la movilización del día de campaña y me salgo de la responsabilidad. Nuestro tercero no cree partidos. Hay una legitimidad legal de los partidos. No en terceros. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo que allí hay un matiz. Doctor Julio César, gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, pero un gusto volverlo hoy. Bueno, señor, muchas gracias, lo mismo. Ocho de la mañana, cuatro minutos, el exmagistrado Julio César Ortiz, el abogado del presidente Petro hablando sobre la estrategia de defensa. Perdón, le iba a preguntar Héctor, usted que es abogado que ha estudiado Héctor estos temas constitucionales.